Hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les tengo un tutorial de maquillaje y hoy nos vamos a enfocar en el maquillaje de los ojos, este maquillaje ahumado más natural. Una de ustedes me pidió un tutorial de maquillaje ahumado, pero les quise hacer un look natural para las que no usan mucho los looks ahumados intensos con el tono negro súper, súper enfocado en el maquillaje. Este es más algo simple, natural, que aún si te quieres hacer un maquillaje ahumado, este es una opción perfecta para el diario o tal vez si te gusta esto para una fiesta, si se te hace algo no tan natural. Si quieren ver como me hice este maquillaje de los ojos, entonces sigan viendo. Voy a estar usando la paleta Soft Nude de la marca Trend Beauty, que ustedes vieron en el otro video, me enviaron. Una de ustedes me recordó que esta paleta se parece mucho a una de Anastasia Beverly Hills, y pues el día de hoy es la que voy a estar usando. También quiero hacer enfoque en que no se tiene que usar maquillaje caro para hacer un maquillaje muy bonito, ya sea de los ojos, del rostro. Ustedes han visto que yo he usado productos de todos precios, de lo más barato a productos que son súper caros. Y el día de hoy, una de ustedes me había pedido un maquillaje ahumado. Decidí hacerles algo más natural primero, y ya les haré otro tutorial con un ahumado súper intenso, súper negro y oscuro. Yo en lo personal no suelo usar prebase de esas que son para que tus sombras te duren más. Yo si uso una base, últimamente he estado usando esta de P. Louise, pero es más cuando hago maquillajes de colores para que esos colores resalten más. En un maquillaje así yo no siento que necesito una prebase. Cuando yo me hago mi maquillaje del rostro, que es mi base y mi corrector, ese corrector que me aplico de aquí de abajo, cuando lo voy difuminando, difumino un poquito al párpado y ya igual cuando me sello mi maquillaje con polvo translúcido, me sello el párpado, todo completamente. Y de ahí me hago mis cejas y ya es lo que tengo ahorita, como pueden ver. No tengo nada, pero se ve mate y se ve todo el párpado limpio de un solo color listo para empezar el maquillaje. Si es que no sientan que necesitan ir a comprar una prebase, porque para mí no es algo necesario. Si igual tampoco te aplicas corrector con tu base, te difuminas esa base en el párpado y igual te la sellas con cualquier polvo. Puede ser translúcido, compacto, de lo que tú uses. Y ya vamos a entrar con esta sombra que es en color crema. Ustedes saben, yo siempre les digo, a mí me encanta que las paletas tengan un color de este. Ahora sí, tu paleta tiene un color muy clarito y tu piel es más morenita. O sea, busca un color un poquito más que le dé más a tu color de piel. Por decir, si este te queda mejor o un tono así te queda mejor, es el que te vas a aplicar. Yo voy a tomar una brocha plana. Y para aplicarte ese color en todo el párpado no importa la brocha en sí, porque solo vas a difuminar un color en crema. Y es más como para sellártelo por completo si no te lo sellaste muy bien con polvo translúcido y para tener un color todo parejo en el párpado. Ahora vamos a aplicar el color de transición. Para mí el color de transición siempre es un color que le vaya a ir con todo tu maquillaje. Porque pues, si estoy haciendo este maquillaje no me voy a aplicar un color que sea muy rojo o un tono que sea mucho más vino o cosas así. El color de transición siempre suele ser un color clarito, un color entre café, entre marrón, pero no muy intenso. Y les voy a mostrar esta paleta. Para mí tiene dos tonos de transición. Que el primero viene siendo este de aquí. Y como pueden ver es un café muy neutral. Y el otro es este de aquí. Y este sí es como más tono naranja. Pero en mi piel aún se ve como un color de transición. Si eres más morenita, busca un color que sea uno o dos tonos más oscuro que tu piel. Pero yo siempre recomiendo que sea solo uno. Yo sé que muchas personas te dicen dos tonos más oscuros. Pero si quieres un color de transición, el primer color de transición, un tono más oscuro que tu piel. Y ya cuando vas a aplicar otro color, entonces vas dos tonos más oscuro. Yo voy a estar aplicando estos dos de aquí. Porque estos le van muy bien a mi piel. Y voy a comenzar con el más clarito que es este de aquí. Y este color lo voy a comenzar a aplicar en la parte exterior de la cuenca. Y lo voy a aplicar a toquecitos. Y ya después voy a empezar a difuminar de un lado al otro. Y también en modo circular. Y cuando vas difuminando, puedes ir llevando el color hacia arriba. Pero asegúrate de que sigas difuminando y no apliques directamente el color acá arriba. Y ya difumines. Entonces difumina hacia arriba y regresas para abajo. Y así sigues difuminando en la cuenca. Y muchas personas dirían, ya está tu color de transición. Pero para mí lo más importante es la difuminación. Y yo siempre entro con una brocha limpia. No tiene nada de producto. Y no le aplico nada de producto. Y difumino eso que acabo de aplicar. Entre cada aplicación de cada color, a mí me gusta hacer eso. Porque te ayuda a difuminar aún más el maquillaje. Ahora vamos a tomar el otro color de transición, que es este de aquí. Voy a tomar, como les digo, esa misma brocha. Y voy a aplicar este color de la misma manera que aplicamos el primer color. Y de nuevo vamos a difuminar con la brocha limpia. Ahora, para empezar a aplicar los tonos más oscuros, a mí me gusta aplicar el color muy ligeramente. No me gusta entrar con una brocha con mucho, mucho pigmento inicialmente. A mí me gusta ir aplicando los colores gradualmente. Y ahí tienes tú el control en cómo lo quieres de oscuro o cómo lo quieres de clarito el maquillaje. En veces es más difícil si te aplicas el color directamente súper oscuro. Y de esa forma empiezas a difuminar. Porque se puede dificultar la difuminación. Ahora voy a comenzar a aplicar este color de aquí, que es el más clarito de los tonos oscuros. Y igual voy a tomar esa misma brocha. Y siempre quitándole el exceso para que no se nos caiga mucha sombra debajo. Pero si tú eres como yo y te gusta hacerte tu base y tus cejas primero antes de hacerte el maquillaje de los ojos. Solo les recomiendo tener una brochita así limpia, que no tenga nada de producto. Y que sea como que esté un poquito desparramada de arriba. Para cuando te caiga el polvito de la sombra aquí abajo. Si tienes sombras que son muy polvorosas. Lo único que tienes que hacer es ligeramente. No voy a poner nada de presión. Así no le voy a hacer así a la brocha. Ligeramente solo vamos a hacerle así. Y eso va a quitar el exceso de sombra que cayó acá abajo sin difuminarla a la piel. Si le pones mucha presión, entonces vas a presionar ese color a tu piel. Y pues cuando lo jales para acá, se te va a correr todo el color. Si solo le haces ligeramente de esta manera, como casi inventando el producto así. No vas a tener ese accidente. Y recuerden cuando agarren su brocha, la pueden agarrar del medio de esta parte. O la pueden agarrar así. Para mí se me hace más fácil así del medio. Porque te va a dar más difuminación. Y vas a poder difuminar más esta área. Que si tomas tu brocha de esta parte, solo vas a difuminar en esa misma espinita de esa parte. Si tomas tu brocha así, te da más espacio y más vueltita, por decir, la brocha cuando estás difuminando. De esa manera. Ahora vamos con el color oscuro, que es este de aquí. Y voy a comenzar a aplicar ese color, pero solo lo voy a aplicar en el párpado móvil. Y lo voy a aplicar con una brocha pequeñita, plana. Porque cuando tienes un color oscuro que tiene mucha pigmentación, si lo tomas con una brocha que es así más gordita, más desparramadita, cuando te aplicas el color se va por todas partes. Y yo quiero aplicar este color precisamente solo en una área. Como pueden ver, solo está en el párpado y es más pegado a la línea de las pestañas. Y lo voy a ir aplicando a toquecitos. Yo sé que parece que no me estoy aplicando nada, pero voy entrando de poquito en poquito. Ahora vamos a tomar el tono negro de esta paleta. Y este va a ir pegadito a la línea de las pestañas y no lo vamos a llevar tanto hacia arriba porque regresaremos con el color anterior a intensificar poquito más el color en el párpado. De nuevo voy a aplicar el color café para intensificar y ya no vamos a aplicar nada de negro porque siento que eso es suficiente. Vamos a intensificar con el tono café. Y ahora voy a aplicar toquecitos de este color de aquí en la cuenca. Como pueden ver, este se ve un poquito más naranja y este aún no. Y este es el color que usé al último para agregar ese tono naranja. Y ya con nuestra brocha limpia vamos a hacer nuestra última difuminación de todo el maquillaje. Y si se dan cuenta, cada que yo estoy difuminando nunca estoy poniendo mi brocha y presionándola hacia el párpado siempre es, ya que yo siento que la puntita de la brocha alcanza a tocar mi piel ya empiezo a difuminar nunca es presionando de esta manera como pueden ver no se difuminaría la sombra siempre es la puntita de la brocha y no tienes que poner tanta presión es más en el movimiento circular o de lado a lado ahora rápidamente si sientes que llevaste tu sombra muy hacia arriba y está muy pegada al hueso de la ceja o a tu ceja lo único que yo hago es tomar una brocha de esta manera es medio plana no es como de estas de difuminar es más gordita que una brocha súper súper plana como pueden ver y voy a tomar ese color crema que aplicamos en el párpado cuando comenzamos el maquillaje y lo único que voy a hacer es aplicarla por todo el hueso de la ceja y con una brocha limpia voy a difuminar eso y de esa manera es como si borraras esa otra sombra que llevaste muy para arriba ya para terminarme el maquillaje lo único que hice fue aplicarme pestañas y me apliqué estas que son mis favoritas de la marca Salon Perfect y es el estilo 614 como pueden ver ahí y este paquetito está disponible en Walmart tienen diferentes estilos que vienen con así 5 pares de pestañas este creo que vale 8 dólares que se me hace un muy buen precio para la cantidad de pestañas que son y con este maquillaje sentí que no necesitaba delineador porque quería que luciera más el ahumado natural abajo en la línea inferior de los ojos lo único que hice fue aplicar este color de aquí y este cafecito de acá los combiné los dos colores que usamos como color de transición y es solo para agregar un poquito de algo abajo y que no se vea muy simple y en los labios usé mi labial líquido favorito del momento que es este de pixie y este es en el color evening rose ahora como vieron en el tutorial esta paleta de trend beauty la paleta soft nude funcionó super super bien si suelta poquita si suelta poquita sombra pero no es nada exagerado si es que me gustó mucho y si tiene muy buena pigmentación y es muy muy bonita si están buscando una alternativa a la paleta de anastasia que les voy a poner una foto aquí este es un muy buen dupe diría yo ya que probé como funciona y todo eso ahora espero les haya gustado este estilo de tutorial del maquillaje de los ojos más informativo o explicándoles exactamente paso por paso lo que hago déjenme saber si les gustaría ver más tutoriales de esta manera y pues sí muchísimas gracias por todo su apoyo no olviden suscribirse si no se han suscrito y como siempre las veo en mi próximo video bye